Hoy te lo quiero decir En el año 2011, médicos oftalmólogos nicaragüenses y cubanos iniciaron una labor para el pueblo azul y blanco. Esa tarea ha de llamarse hasta el día de hoy Misión Milagro, estrategia de hermandad de dos pueblos socialistas en la que el objetivo principal es restablecer el derecho a la salud y a la recuperación de la vista de miles de nicaragüenses. En el 2011, nosotros iniciamos en el mes de agosto Misión Milagro es una estrategia, es una bendición para el pueblo Hasta la fecha nosotros hemos realizado 24.599 procedimientos incluyendo los láser y se han dado 45.433 consultas. En la Misión Milagro, un programa que se ve por parte del gobierno en el que se brinda respuesta en cuanto a cirugía El 70% de las cirugías que se implementan ahí son cirugías de catarata Vienen pacientes de todo el país, principalmente de regiones un poco más alejadas La atención en cuanto a la respuesta al quirúrgico es totalmente gratuita Se hacen cirugías tanto de extracapsulares como cirugía de faco Facomulsificación, que es una técnica totalmente moderna que se utiliza por ejemplo en países desarrollados Se hacen aproximadamente más de 10 cirugías de faco a la semana En el Centro Nacional de Oftalmología se atienden diariamente alrededor de 800 pacientes entre ellos niños, niñas y adultos mayores de todos los rincones del país Misión Milagro abarca la mayoría de esas atenciones cubriendo un 70% en operaciones de cataratas siendo esta una de las principales causas de ceguera en la mayoría de las personas adultas Se calcula que debemos de hacer 2.000 cirugías por millón de habitantes en los países Nicaragua en el 2006 tenía una tasa quirúrgica de catarata de 600 cirugías por millón de habitantes Gracias a esta política de nuestro gobierno de tener salud gratuita y eso implica el abastecimiento, eso implica el dar el equipamiento, el medicamento todo lo necesario para poder realizar los procedimientos quirúrgicos Hemos, digamos, incrementado esa tasa quirúrgica 600 a 1.700 cirugías por millón de habitantes en el 2013 Realmente un compromiso, un reto seguir fortaleciendo el programa de Misión Milagro viene a dar soluciones a la población Los resultados respecto a mi operación de mi ojo derecho han sido muy buenos porque verdaderamente yo antes no miraba bien con el ojo derecho ahora lo tengo como cuando tenía 22 años En este mismo centro se formaron especialistas que ahora brindan atención gratuita y con calidad desde distintos puntos de nuestro país entre ellos San Carlos, Boaco, Ocotal, Huigalpa y Matagalpa También el centro se habilitó con tecnología de punta para favorecer al pueblo ante sus necesidades médicas Yo vine porque un hermano mío trajo a mi mamá y fue un éxito por la operación de ella también y entonces él me trajo aquí y me dice operan bien y gracias a Dios dan buenos medicamentos Verdaderamente es bueno para la población la operación Milagro porque en primer lugar no hay gastos y esta es una ayuda muy grande Que en todos los hospitales, en todos los centros de salud, en todos los puestos de salud del ministerio la atención es completamente gratis Misión Milagro, un nombre apropiado y sensible pero muy cuidadoso en términos de salud Gracias a la contribución de los trabajadores y a la colaboración del hermano pueblo cubano hoy la tasa de operaciones ve en aumento y seguirá creciendo hasta devolverle a los nicaragüenses que lo necesiten el don maravilloso del sentido de la visión En Nicaragua hay amor, amor, amor